Soy perdonado porque fuiste maltratado Soy aceptado por tu amor Y ahora vivo estoy, tu Espíritu vive en mí Porque fuiste a la cruz, Jesús Soy perdonado porque fuiste maltratado Soy aceptado por tu amor Y ahora vivo estoy, tu Espíritu vive en mí Porque fuiste a la cruz, Jesús Inmenso amor, ¿cómo puede ser que tú mi Rey fuiste a la cruz? Inmenso amor, sé que es real Y es mi consombrarte a ti Hoy con mi ser te adoro a ti Hoy con mi ser te adoro a ti Soy perdonado porque fuiste maltratado Soy aceptado por tu amor Y ahora vivo estoy, tu Espíritu vive en mí Porque fuiste a la cruz, Jesús Inmenso amor, ¿cómo puede ser que tú mi Rey fuiste a la cruz? Inmenso amor, sé que es real Y es mi consombrarte a ti Y es mi consombrarte a ti Inmenso amor, ¿cómo puede ser que tú mi Rey fuiste a la cruz? Inmenso amor, sé que es real Inmenso amor, sé que es real Y es mi consombrarte a ti Hoy con mi ser te adoro 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 a ti Jesús, eres mi Rey Jesús, eres mi Rey Jesús, tú eres mi Rey Jesús, tú eres mi Rey Hoy cantamos Jesús, tú eres mi Rey 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 En su amor, ¿cómo puede ser que tú mi Rey fuiste a la cruz? En su amor, sé que es real Y es mi gozo honrar de ti En su amor, en su amor ¿Cómo puede ser que tú mi Rey fuiste a la cruz? En su amor, sé que es real Y es mi gozo honrar de ti Hoy con mi ser, te adoraré 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 Hoy con mi ser, te adoraré